¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su buen amigo José Erra y como siempre mis hermanos trayéndoles todo un video lleno de información y de contenido que ustedes deben de conocer y hoy hablamos directamente acerca de legionarios guatemaltecos que ustedes deben de ver, deben de observar mis hermanos porque están pasando cosas sumamente interesantes así que recordad que si vos quieres estar al tanto de todos los legionarios estás en el lugar correcto como también puedes descargar OneFootball que es la mejor aplicación en el mundo tanto de fútbol nacional como internacional así que anda descarga OneFootball crack es lo que mejor nosotros te recomendamos y es que mis hermanos arrancamos de una con la información porque nos vamos directamente para hablar acerca de un legionario que muchos me han preguntado acerca de él me estoy refiriendo acerca de Matan Peleg y su nuevo equipo el Apoel Petahati Baha y es que mis hermanos Matan Peleg ha tenido ya dos titularidades consecutivas dos titularidades consecutivas en la copa ahorita les digo en la copa Toto donde lamentablemente ha ganado un partido y ha perdido el otro recordemos que la copa Toto en Israel se juega en una ronda previa o sea es una ronda de grupos y de esta ronda previa salen el mejor clasificado de los grupos rumbo ya a los cuartos de final la copa Toto ya sabe que es ganar la Matan Peleg cuando estuvo en el Apoel Tabahak así que mis hermanos esta va a ser una oportunidad muy interesante para Matan Peleg y así poderlo observar en esta temporada lamentablemente para Matan Peleg pues ya ganaron un partido perdieron el otro él ha sido titular el cuerpo técnico confía totalmente en Matan Peleg y tienen una oportunidad en los próximos días de ganar ese partido para así mis hermanos poder ya avanzar directamente a los cuartos de final le deseamos todo lo mejor a Matan Peleg mis hermanos para que pueda seguir deslumbrando en el fútbol internacional hablamos acerca de Gerardo Gordillo y el kick combo unido de Chile y es que lamentablemente las cosas para el equipo de Gordillo no le han salido de la mejor manera están peleando por no descender y lamentablemente no pudo de visita al caer contra el nublense 2 a 1 en un partido realmente donde fue fundamental este partido incluso los mismos estadísticos de Chile dicen que no lo podía perder el equipo de kick combo unido lamentablemente el partido termina 2 a 1 Gordillo juega los 90 minutos y la verdad fue uno de los pilares fundamentales para este equipo para evitar de que el marcador se acrecentara así que mis hermanos muy interesante lo que ha estado haciendo el bueno de Gerardo Gordillo como también interesantísimo lo que estuvo haciendo el día ayer a Kimi de Sordóñez y es que mis hermanos Kimi Ordóñez está haciendo muy bien las cosas en la MLC Next recordemos que cuando Kimi no suma minutos en el equipo principal del Cincinnati siempre lo envían al equipo de la MLC Next para que él pueda tener ese roce Kimi marcó un buen gol contra el Philadelphia United donde la verdad hizo un muy buen partido a Kimi de Sordóñez ya con este mis hermanos sube un total de 3 goles en lo que va de la temporada con la MLC Next recordemos también que no es que le hayan dado mucho chance jugar a MLC Next ahorita que empezó la temporada debido a que estuvo en el campamento de la sub 20 prácticamente un mes donde estuvo también en el premundial pero los partidos que ha tenido Kimi la verdad que ha respondido bastante bien y mis hermanos aquí terminamos ya lo que es el resumen de legionarios recordar que lo puedes seguir todos los días antes de que haya jornada para legionarios acá te traemos todas las noticias también te invito mis hermanos que vayan a ver el último video que no se lo pueden perder donde damos una reacción breve pero fundamental de cómo fue la tercera jornada de nuestro fútbol así que también un enorme abrazo que Dios te bendiga y como siempre te digo nos vemos muy pronto chao